...de la Cámara de Diputados y del Senado les van a ofrecer un resumen de la información... Muchas gracias, muchas gracias. Primero decirles que hoy celebramos una reunión entre las juntas de coordinación política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Estuvieron todos los coordinadores de grupos parlamentarios, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Fue una reunión amena, una reunión amigable, una reunión de respeto mutuo, con seis puntos en el orden del día. Se los voy a comentar y luego le paso el micrófono al diputado Moreira. Los seis puntos fueron revisar las minutas que enviamos del Senado a Cámara de Diputados, que son 145 aproximadamente, y las minutas que nos ha enviado la Cámara de Diputados al Senado, que son 350 en números redondos. Y entonces el acuerdo es que con un grupo de trabajo especializado veamos las prioridades de los grupos parlamentarios y de la Junta de Diputados y de la Junta de cada una de las Cámaras para poder transitar en la aprobación de leyes en las que estemos de acuerdo. Es decir, hacer productivo el trabajo legislativo en los próximos meses. Vimos también las bicamerales, que en este caso también tenemos el acuerdo de revisarlas y con periodos de alternancia de un año puedan ser presididas indistintamente por diputados y senadores. Ustedes ya lo saben, disciplina financiera, la del Canal del Congreso, la COCOPO, la BINACIONAL de Seguridad, la de Seguridad Nacional y la de Bibliotecas. Son cinco, el Canal del Congreso. También logramos un acuerdo, va a revisarlo la Cámara de Diputados y estaremos en los próximos días por resolverlo. Y revisamos el ritmo de la Ley de Ingresos. Nos comentó cómo va el presidente de la Junta de Comisión Política y decidimos trabajar en conferencia en algunas de las leyes que a ambos nos interese para allanar el trabajo en las dos cámaras. En términos generales, fue también reunirnos cada mes, cada mes y medio en una y otra cámara, en la misma Junta de Conexión Política y darle seguimiento a los temas que hoy hemos acordado. Creo que es un evento histórico, no se había tenido en los últimos años. Tuvimos una reunión hace varios años, dos años, un intento de trabajar y ahora con Rubén Moreira me alegra que podamos hacerlo a partir de esta fecha para beneficio del Congreso, para estabilizar el trabajo legislativo y para lograr productos jurídicos lo mejor acabados y acordados para el bien del país. Esa es, en términos generales, muy apretada la síntesis de la reunión que tuvimos ahora diputados y senadores. Bueno, pues las juntas de cohesión política que también estuvo acompañada de la senadora presidenta Olga Sánchez Cordero. Le doy la palabra a Rubén y luego aceptamos preguntas a uno y a otro en un número reducido para irnos a la sesión. Bueno, pues muchas gracias. Ya acá el senador Monreal nos comentó el desahogo de la reunión. Creo que fue una muy buena reunión de trabajo. Creo que además muy bien conducida por el senador Monreal. Acordamos las reuniones periódicas mensuales que se irán alternando entre esta sede y la sede de San Lázaro con el objeto de acelerar trabajos, de perfeccionar los mismos, de tener una respuesta pulcra a los intereses de la sociedad mexicana. Ustedes saben que es muy compleja la actividad en una cámara. Bueno, pues siendo dos esto se complica más y teniendo a veces funciones que se tienen que ir complementando hasta en el tiempo, caso las famosas leyes de ingresos. Entonces yo celebro que hayamos tenido esta reunión, una completa apertura, una sesión amable, generosa. Hay puntos, yo creo que todos salvables, donde hay que acordar una u otra cosa de tal manera de que rápidamente se continúen trabajos que están pendientes. Sí hay un número de minutos importantes entre Senado y diputados y viceversa, que habrá que priorizar no porque unas sean más importantes que otras, sino tal vez porque unas sean más urgentes que otras. Recordemos que muchas de ellas implican después tal vez un proceso constitucional de las legislaturas, otras puede ser que impliquen políticas públicas en los gobiernos, por lo tanto hay que tener cuidado. Yo creo que esta idea de tener una comisión de trabajo en ese aspecto nos va rápidamente a dar respuestas y para la siguiente reunión, o antes o mucho antes, seguramente tendremos una ruta de desahogo de minutas en una y otra cámara. Yo ahí lo dejaría, creo que fue una excelente reunión de trabajo a la altura de lo que la sociedad nos exige y además muy bien conducida acá por don Ricardo Monreal. Muchas gracias, diputado Moreira. Si tiene alguna pregunta para él, hágansela. Si la tienen para mí, más tarde la salvo. Muy buenos días a ambos, quien me quiera contestar, pero si ustedes han acordado verse cada mes y esta vez no tocaron la ruta de la reforma eléctrica, implica que esa reforma eléctrica no va a ser tratada legislativamente en los corrillos legislativos, independientemente de lo que haga la Cámara de Diputados, pero los corrillos legislativos de ambas cámaras, al menos en el próximo mes. Eso es lo que entiendo porque no la tocaron hoy. Y dos, preguntarles, esto que usted decía, precisaba, senador Monreal, del paquete económico, de poder trabajar juntos, implica que habrá un trabajo de conferencia para el paquete económico para que el Senado ya no le meta mano y que venga de Cámara de Diputados ya con el consenso de los senadores de la República, si es que le entendí bien, si me puede precisar. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, le pido primero que comente algo y luego yo le complemento. Mire, las iniciativas, en particular esta del señor presidente de la República, nosotros en el PRI, primero le contesto, pensamos que todas se tienen que discutir. Y que tener un proceso legislativo le conviene a la nación, es decir, decir no o sí desde el principio, pues anula la esencia del Parlamento que es dialogar y discutir. Por otro lado, anula la posibilidad de mejorar las cosas, de transformarlas. Entonces, nosotros estamos puestos ahí. Bueno, eso no quiere decir otra cosa más que eso, que creemos que el Parlamento se tiene que fortalecer ahí. Buscarle más explicaciones, mire, yo creo que no está bien. Queremos un Parlamento abierto, pero un Parlamento que sirva, y lo digo en buen plan. Ni puede ser precipitado, ni pueden ser jornadas donde no se estén discutiendo los puntos en contradicción. Voy a hablar por mí, vaya, no por la Junta de Coordinación. Yo creo que celebraría yo mucho que pudiéramos tener trabajos conjuntos en Parlamento abierto, pudiéramos discutir conjuntamente estas y otras cosas. Entonces, si en las dos juntas de coordinación está el ánimo del tema de la reforma eléctrica, mal sería que no, se está hablando de una reforma fundamental, de un tema fundamental del país que yo creo que hay que abordar. La dirigencia nacional, a mí en lo particular, me ha dado la instrucción de que pongamos eso sobre la mesa, pongamos sobre la mesa la necesidad de concluir perfectamente el proceso legislativo que incluye todo eso. Y dentro de ese proceso legislativo puede estar el trabajo en conferencia con los senadores. Eso no lo digo yo, está en la ley. Habrá que ver el momento para que las dos juntas de coordinación lo platiquen de darse ese caso. Pero yo cerraría diciendo, cualquier cosa que se proponga, máximo una que toca la Constitución, y máximo viniendo de uno de los poderes, tiene que ser discutida ampliamente. Debe responder, obviamente, a un sentimiento legítimo de trabajar por el país. Y nosotros tenemos que procesar todo, decir sí o no. Desde el principio no creo que en un parlamento sea lo mejor. Pero usted no me va a contestar, lo del paquete económico, senador. Bueno, lo del paquete económico, Leti, sí, la idea es allanarnos en el caso de que los senadores estén de acuerdo con la discusión. Es decir, si celebramos conferencia, es con el propósito de que acordemos las cosas que están en discusión y que podamos con diputados lograr acercarnos a una ley de ingresos y a un paquete económico, a una miscelánea fiscal más o menos acordada por todos. Sí hay la posibilidad y de hecho lo hemos platicado ya con los diputados. Claro, en el presupuesto de ingresos es facultad exclusiva, ahí no tenemos ningún problema. Pero en otros instrumentos sí vamos a intentar realizar parlamentos y que podamos lograr el mayor beneficio para la población. Le sigue a Rubén Feital de Canal 11, el turno. Una pregunta. Hola, buenos días coordinadores. Este trabajo que van a hacer en conferencia abonará para evitar que ambas cámaras se enmienden la plana, como ha sucedido en temas tan importantes como el del cannabis, que por el momento ha quedado ahí frenado. Gracias. No es enmendar. La Constitución nos dice que habrá una cámara de origen y una revisora y eso no nos podemos molestar. Y la palabra enmendar no debe ser un adjetivo de corregir las planas, porque entonces esto no es así. Hay un proceso, digamos, dialéctico en esto. No, yo creo que trabajar en conferencia agiliza los trabajos, sirve para evitar envíos y reenvíos que tal vez son porque una cámara no comprendió el sentimiento de la otra, sirve para ahorrar a la nación espera. Entonces, todo lo que se pueda trabajar ahí, depende obviamente de la voluntad de las juntas, se pueda trabajar en conferencia, pues qué mejor. Eso no elimina el tema de votaciones en las dos cámaras, eso no se elimina. Y no se elimina la posibilidad de que alguien tenga disenso, pero sí ahorra todo lo que te digo. Y bueno, al final del día complementa los trabajos y la suma de inteligencia siempre mejora las cosas. Lo toca a Gerardo Cedillo de Enfoque. Gracias, Gerardo Cedillo de Enfoque. Para preguntarles si se estableció o no una ruta crítica para el tema específico de la reforma eléctrica. Porque, digo, si se quiere sacar en este periodo ordinario, pues seguramente, digo, si van a trabajar en conferencia, se entiende, pero digamos que tendría un plazo la Cámara de Diputados para tener un dictamen, aprobarlo y pasárselo a los senadores y que salga en este periodo. Es decir, si se estableció tiempos y plazos o no se establecieron o cómo va a quedar. Gracias. Adelante. Gracias. Mire usted, en la Cámara se están instalando hoy las comisiones. Y yo creo que es un espacio que hay que esperar a su reflexión. La Junta de Coordinación Política creo que, siendo un tema de este tipo, con la expectativa que ha generado en el país, tiene que, me refiero a la de diputados, tiene que tomar alguna determinación en los tiempos. También le quiero comentar que ahora se está discutiendo el paquete económico en sus dos vertientes con cosas muy importantes para el país. Por lo tanto, pues habría que esperar ese espacio. Pero esta primera reunión nos va a dar oportunidad pronto de tener una ruta. Entonces, démosle tiempo a algo muy importante para ser discutido. Ricardo, ¿tú me podrías comentar algo al respecto de esto que te decía, de la ruta crítica? O sea… Te comento algo. Hemos conversado con diputados y senadores, ya hay un buen ánimo de establecer conversaciones uniformes para un poco definir y diseñar los tiempos y los ritmos. Sí hay esa intención y sí hay la idea de trabajar en conferencia, en varias leyes, incluyendo las económicas a las que Leti se refería hace un rato. Sí hay ese ánimo y me parece que también hay la apertura de la Cámara de Diputados que a pesar de ser Cámara de Origen pudiera decir, déjenme terminar mi trabajo y ustedes revísenmelo como Cámara Revisora. Que tampoco nosotros nos sentimos ofendidos si ellos modifican alguna minuta. Es parte del trabajo legislativo, como bien lo dice Rubén Moreira. Entonces, sí hay esa intención, Gerardo, y creo que lo podemos lograr en un buen ambiente de discusión de alto nivel en el Congreso de la Unión. Señor Mayor. Gracias. Diputado, cuando el presidente de la República apremia al PRI a emular los pasos de Lázaro Cárdenas o de Salinas de Gortari, ¿qué podría responderle usted? Y segundo, para los dos, por favor, ¿cómo están viendo el trabuco de la refinería de Dos Bocas? Por favor. Mire, yo qué le diría de esta expresión del señor presidente de la República, pues que en este país se hace política y él tiene evidentemente el derecho de hacer esa manifestación y nosotros internamente en el PRI hemos fijado nuestra postura de hacer el debate, de tener este debate, que se puede enriquecer con un parlamento dual, o sea, puede haber muchas cosas ahí. Entonces, yo esperaría eso. Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos. El partido tiene en su historia grandes momentos. El partido es importante, pero el partido tiene su discusión interna y esa también la tenemos que enfrentar y dentro de esa discusión interna nosotros proponemos a este país discutir y debatir este tema ampliamente. Hay opiniones de muchos tipos. Es un partido con gente valiosa, inteligente, que tiene que generar opinión y que hoy tiene también muchos cuestionamientos que hay que hacerse. Me refiero a cuestionamientos técnicos, sobre todo. Yo ahí lo dejaría. Yo veo muy normal que un partido quiera debatir y discutir y creo que lo correcto, perdón por insistir, para un Congreso es que se siga el trámite legislativo. Y no seguir la ruta de Cárdenas o de Salinas. Yo creo que esa es una expresión válida, pero nosotros tenemos nuestra ruta que vamos a explorar y que parte de la buena fe. O sea, llega a la Cámara, en este caso de diputados, una iniciativa, pues la dirigencia nacional no dice ni sí ni no, dice bueno, pues si tenemos una legislación y una tradición amplia en materia legislativa, pues agotémosla con muchas figuras que hay, agotemos todo esto. Y llegamos un día a la tribuna a debatir, es cierto, pero a motivar nuestros votos, los que vayan a ser. Pero creo que también hay un debate, y lo digo, en la sociedad, que hay que escucharla. Yo oigo y sí y no, depende a dónde voy. Entonces, hay que agotar eso. Nos falta una respuesta. A ver, Mayolo, el diputado ha hecho referencia a un tema clave que conversamos él y yo, y que no lo sometimos en la consideración de las comisiones y de la Junta de Conexión Política de Diputados y Senadores, la posibilidad de un parlamento dual que nunca se había hecho. Los parlamentos abiertos los hacemos o en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores para determinados ordenamientos jurídicos o reformas constitucionales. El hecho de que el diputado plantee un parlamento dual es importante. Es una muestra clara de voluntad de la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, para poder escuchar voces en este parlamento dual de especialistas, de científicos, del sector social, de los trabajadores o de la gente que tenga una opinión. Claro, está acotada a los puntos que él decía, cuáles son los puntos críticos y ubiquemos esos puntos críticos y escuchemos. A mí me parece atendible su propuesta, lo que tenemos que hacer es escuchar. Y bien dijo él, sin precipitación, porque en este momento nos va a llevar mucho tiempo el tema de la discusión económica y financiera y que concluirá en el presupuesto de egresos de la Federación, ley de ingresos, miscelamia fiscal, distintas leyes y que también nosotros estamos dispuestos a participar para allanar los acuerdos que se tengan en Cámara de Diputados. Es decir, el ejercicio de esta mañana es histórico, es muy importante y es como el Congreso de la Unión expresa su voluntad para mejorar o para poder realizar trabajos que le garanticen a la Nación unidad, fortaleza y atender los principales reclamos ciudadanos. De ese tamaño es esto. Ahora bien, sobre dos bocas, puedo decir con toda firmeza, un exhorto a las partes. Nuestro exhorto es a mantener la ecuanimidad, la prudencia y el ritmo de trabajo en estas instalaciones prioritarias de la Nación. Que se evite cualquier tipo de enfrentamiento entre trabajadores, que se cuiden derechos laborales de los mismos y que no se obstaculice el desarrollo y la probable conclusión de esta obra que nosotros consideramos prioritaria para la Nación. Podríamos decir que no se exacerbe el ánimo en esa región y que se pueda resolver de manera ecuánime, sensata, la misma. Diputado, me gustaría saber la opinión del diputado. ¿Qué quieres saber todo? Sobre dos bocas. Mire, un llamado a las partes a conciliar y a evitar una salida de violencia. Creo que es lo más sensato, no en este caso, en todos los casos. Y que privilegie el diálogo y que no se ponga en riesgo la vida de nadie por un tema que puede tener una salida legal. Senador, diputado, volviendo al tema de la reforma eléctrica, hablan ustedes de este gran parlamento, donde se van a escuchar las voces de todos, pues más voces en contra que a favor, por lo menos lo que he escuchado hasta ahorita. Esto lleva tiempo, hablan ustedes también de la aprobación del paquete económico. ¿Considerarían ustedes que sería positivo para esta reforma, que ya se discuta hasta el próximo año y no en este periodo, sea hasta febrero del próximo año? Mire, yo creo que hay que discutirlo. Y hay que discutirlo con profundidad. Y hay que darnos ese tiempo. Yo creo que primero, primero lo primero es que las juntas acordaran eso, ¿no? Porque ahorita estamos acá dialogándolo, no tiene más que poner una idea sobre la mesa. Segundo, nosotros estamos por iniciar la reflexión de cómo íbamos a construir nuestro parlamento abierto. Pero yo creo que lo importante es la discusión y que se llegue cuando esté madura esa discusión a que cada diputado y cada senador enfrente su responsabilidad ante la nación. Al final, eso es una votación que queda aquí escrita en todos los diarios de debates y en los tableros. Y creo que tiene que ser informada. Yo no adelantaría eso porque es algo que está surgiendo acá como una idea de atender un punto que le interesa a este país, que le interesa pues que ha ocupado las planas de todos los periódicos diarios y todos los periódicos y todos los periódicos y todos los noticieros de radio y televisión. Agrego algo breve. Nosotros consideramos que no se puede postergar una reforma, un tema tan trascendente para la nación. Le comento que como grupo parlamentario vamos a respaldar la iniciativa presidencial. El propósito fundamental del envío de este documento público llamado iniciativa es recuperar la rectoría energética del país y en eso coincidimos con el presidente autor de la iniciativa la recuperación de la rectoría energética del Estado mexicano. Pero este esfuerzo que estamos realizando diputados y senadores intenta escuchar a todos no cerrar los canales de comunicación y atender a todos. Por eso es que aún no está precisado el parlamento dual pero surge de la inquietud de una conversación que realizamos el diputado Moreira y yo ¿cuál es la idea? Es lograr que esta reforma en materia energética y eléctrica pueda tener el mayor consenso social el mayor compromiso con la sociedad el medio ambiente la confianza y por eso creo que nada impide a diputados y senadores escuchar dialogar escuchar dialogar acordar un documento tan trascendente como es la iniciativa. Yo les he dicho que para mí de las 18 materias que hemos modificado de los 50 y tantos artículos que hemos modificado a la constitución estos tres el 25 el 27 y el 28 deben de ser de lo más trascendente y por eso es que para nosotros representa una importancia sine qua non en esta reciente etapa de transición política. Nos restan dos preguntas a buenos días. Hola, muy buenos días senador Monreal, diputado Moreira. Oiga, usted dice que no se puede postergar. Digo, entiendo que no tienen deadline pero a fin de cuentas lo óptimo es que logren su aprobación o discusión y aprobación eventualmente en este mismo periodo porque a final de cuentas volvemos al ciclo de que el año que entra hay procesos electorales y entonces pues siempre complica más sacar adelante reformas en el periodo que va de febrero a abril por la inmediatez de las elecciones. ¿El objetivo cuál es? O sea, sí, sí han pensado que debe ser en este periodo claramente y en ese sentido digo, entiendo que es naciente esta idea del Parlamento Dual pero ¿para cuándo sería bueno hacerlo? Si nos pueden adelantar pues algo de lo que han pensado de personas de grupos de asociaciones específicamente que pudieran estar participando en el programa de este Parlamento Dual que sería inédito para el Congreso. Gracias. Déjeme le comento algo. Se está partiendo y dice lo óptimo es que se apruebe. No, para nosotros lo óptimo es que se discuta profundamente y se lleve a votación y para discutirlo profundamente nosotros vemos dos cosas. Una es la discusión de las y los diputados y otra es el debate que se está dando en la sociedad. Si usted toma las redes sociales hay un día que una parte de la sociedad dice sí y otra parte dice no y viceversa pero aquí hay un componente técnico hay un componente de la importancia del Estado mexicano para asumir estos temas que creo que se tiene que debatir. Ahora acá en Cámara de Diputados el PRI ha propuesto el Parlamento Abierto con la característica de ser de contradicción es decir que sea sobre puntos que ya están de alguna manera en la litis que no sea entre personas que no representen los intereses legítimos que estén sobre la mesa ¿a qué me refiero? Pues todos recibimos y es una figura muy respetable a los cabilderos pero ese no es el caso no es el caso de llenar jornadas y jornadas y jornadas de aquel que se quiera anotar no, yo creo que el rumbo de ese debate o de ese Parlamento lo tienen que tomar los factores políticos de las Cámaras las juntas de coordinación eso es lo que yo pienso y determinar cuál va a ser el mismo sobre puntos muy particulares nosotros perdón Ricardo nosotros en el PRI hemos propuesto a los medios de comunicación que abran la televisión abierta que se abra que se se transmita si es un tema tan importante pues que se transmita y que la sociedad viera vea perdón vea vea quién tiene la razón en esto se hacen afirmaciones muy importantes el litio es indispensable para el futuro de la nación bueno yo creo que no todos acá sabemos qué tan importante es el tema del litio necesitamos a alguien experto sobre ese tema se dice ayer dominó ese tema en las redes el hecho de que al parecer ciertas industrias no pagan proporcionalmente lo que les correspondería por su tarifa eléctrica bueno pues eso se tiene que discutir ahí porque si no un día se dice una cosa y otro dice otra en esos parlamentos no no es el momento que estén las figuras ahí y se le aclare a los mexicanos yo creo que eso es bastante importante que discutamos sobre el medio ambiente que discutamos sobre las energías limpias sobre cómo esas energías pueden dar sustento a la necesidad nacional pero eso tienen que estar los actores y tiene que haber preguntas concretas nosotros estamos pensando en muchas técnicas incluso en que algunos de estos debates tengan la característica que tienen los debates electorales hombre que son conducidos por alguien externo experto en preguntar las cosas y no lo que pasa luego en los parlamentos lo repito de días y días escuchando temas y temas y pareciera que por decir más se va a resolver cuando el tema es decir lo correcto gracias a usted pues muy bien muchas gracias para usted tampoco hay deadline senador usted está de acuerdo en que pues hay cuando usted también tampoco para usted hay deadline tampoco hay fecha límite es decir yo estimo lo que yo estimo pero no tengo lo que yo estimo personalmente es que después de la del presupuesto es cuando se va a abordar la la reforma seguramente en el proceso legislativo entonces es el plazo noviembre de diciembre nosotros nosotros seremos atentos en el senado estamos preparados para la deliberación inteligente sin confrontación sino atendiendo los razonamientos serios de científicos sociedad pero para nosotros en el grupo parlamentario la iniciativa debe prosperar para el grupo mayoritario Andrea Declaró hace unos días que la iniciativa podría ser modificada pero yo quisiera que nos precisara si estaba hablando de enriquecer la iniciativa o de hacer alguna modificación que atentara contra lo fundamental que es la restitución de la rectoría eléctrica al estado porque no, yo lo aclaré yo pero mire Andrea yo soy clásico yo sí creo que el legislador debe hacer su trabajo no bueno ¿a qué le digo? pero lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo y las iniciativas todas todas sin excepción son perfectibles eso es lo que yo creo pero sin atentar contra la licencia de la de la no no, no, ese es el interés es perfeccionarlo y enriquecerlo gracias iba iba a decir no, dígalo dígalo, dígalo venga, venga dígalo no, dígalo 0 no, dígalo dígalo no, dígalo él hemos tapalded justo y hasta aujourdas de la